Ladrones en bicicletas y motocicletas tienen azotados a los habitantes del barrio Los Fundadores de Valledupar, quienes aprovechan la oscura noche para cometer sus actos delitivos. Uno de los más recientes casos ocurrió en esta vivienda, en donde cámaras de seguridad grabaron los rostros de los sujetos que intentaron entrar a la fuerza y cometer un hurto. A la 1 y 34 con 58 segundos, la cual ingresaron dos tipos dentro de la derraza, habiendo rejas y se escondieron detrás de una palmera afuera, rondaban dos motos y en las esquinas se encontraban dos personas avisando que podían entrar y manipular la puerta. Manipularon la puerta con llave, cizalla y llave expansiva. Ahí en los videos quedaron registradas las personas que estuvieron manipulando. Gracias a los perros de mi vecina que ladraron mucho y la bendición de Jehová que me cubrió aquí en esta parte de aquí. Ah, bueno. Lograron partir el protector de la ventana en dos partes y bueno, duraron aproximadamente de una a una hora y diez minutos dentro de esta terraza. Y la vigilancia comunitaria que se encuentra en el barrio, de alguna manera ayudó a alertar a los ladrones, porque ellos estuvieron un rato dentro de la plancha que esta casa está vaciada. Gracias a la vigilancia comunitaria que pagamos y le colaboramos a los muchachos, porque realmente eso no es ni un sueldo para esos jóvenes. Fui liberada de ellos porque se percataron. La policía también había como que estaba rondando, alcanzó a llevarse una persona, me dice el vigilante. Pero cuando ya nos percatamos de las cámaras, ya lo habían soltado, porque mientras revisé las cámaras pasó un largo tiempo y como no tenía antecedentes, el que estaba pisteando, lo alcanzaron a soltar. Pero creo que tuvo que haber quedado algún dato de esa persona que la tuvieron detenida ya en ese momento. Y los vigilantes, al percatarse que había otra persona encima del techo, ya ellos huyen de pronto por diferentes patios, porque realmente habían aproximadamente entre cinco a siete personas. Una vez ellos se dan cuenta, una vez ellos, usted se da cuenta que se están tratando de meter a su vivienda, ¿qué hacen estas personas inmediatamente? O sea, ¿siguen forcejándola? No, a lo que la vigilancia se da cuenta que los corretea, ellos se percatan e inmediatamente salen a la huida. Y yo, inmediatamente, ellos me despiertan, me hacen una llamada, yo me levanto y al levantarme, me extraña, me sorprendo, pero de todo no es creíble. Voy y miro las cámaras. Al mirar las cámaras, entro en pánico, debido a que habían entrado con cizalla a migajar el ventanal. Alcanzaron a cortarlo y ahí es donde me altero. Inmediatamente acudo a la policía y el cuadrante inmediatamente a los 10 minutos ya estaba aquí en mi casa. Bueno, usted ya hizo una respectiva denuncia sobre este hecho delictivo. Sí, yo me fui a la fiscalía y al CTI, me atendieron perfectamente, fui muy bien atendida. Le dieron mucha importancia a mi caso porque se pareciera que fuera una banda completa delincuencial, porque al parecer también había un vehículo, al parecer era un taxi. Entonces, puse la respectiva denuncia que la tengo aquí en las manos y me brindaron acompañamiento policivo. Me dieron ese beneficio debido a que temo por mi vida. ¿Estas personas también se movilizaban de pronto en bicicleta, motocicleta? A primera noche se movilizaron en bicicleta. Cuando pasaron, primero hicieron como un enrondamiento donde iba uno a pie y el otro en bicicleta. A los 3 minutos desaparecen y vuelven y aparecen a los 3 minutos en la cámara registra donde él da la vuelta y regresan ya y se ingresan inmediatamente. Los dos que vienen a pie ingresan aquí al inmueble, suben la reja, la saltan y entran. Luego aparecen dos motos, que la cual también quedan en los videos, donde ellos son como los que traen la herramienta, dan y vuelta y hacen la secuencia que hace el vigilante. Incluso el taxi hace la secuencia del vigilante avisándoles que sí podían hacer lo que iban a hacer. Gracias a Dios y a la vigilancia no fue. ¿En estas calles son reiterativos los hurtos? Sí, han sido reiterativos. En el tiempo que tengo de vivir aquí, mis vecinos de enfrente fueron atracados, tres motorizados. Diagonal también ande vivo, también hubo un atraco, también a mano armada, también llegaron ande la señora que tenía un celular, también se lo arrebataron. Sí, es muy común esta, la Travesal 22 es una avenida muy sola, así que le pido a las autoridades que por favor nos colaboren día y noche porque realmente no hay ninguna seguridad. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller, Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. ¡Gracias!